En tres sentidos, en un primer sentido porque la salud es un derecho humano y vamos a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un segundo sentido ante la COFEPRIS porque no se están cumpliendo los estándares de salubridad, las normas mexicanas que están establecidas como mínimos, y en un tercer rubro ante el propio IMSS, ante el órgano interno de control. Es grave lo que está sucediendo, pero me molesta mucho más que sean tan cínicos y nieguen la realidad, porque dijeron que era una noticia falsa y por eso presentamos hoy las fotografías donde se acredita que es dentro del hospital y el pan original con el envoltorio que les otorga el propio IMSS con la fecha de caducidad obviamente vencida.